Entonces señores, con esto damos por terminado la transmisión de hoy domingo, muy posible que el otro domingo nos conectemos también, muy atentos a los grupos de WhatsApp, Telegram, TikTok y YouTube, porque por esos medios informamos de todo, así que atentos y no olvides descargarte la aplicación, o si tienes un iPhone o una Mac, entras a www.josemanuelcuántico.com Este año 2000 es el año de los presenciales, finanzas de alto rendimiento, todos los meses hay clases, 12 meses duran todos los cursos, o sea, esto es como un internado, como un colegio, es una bestialidad, ni siquiera es una brutalidad, es una bestialidad todo el conocimiento que se va a impartir este año, la única excusa ahora eres tú, ya no hay forma que digas, no, pero no tengo el tiempo, se cruzan mis horarios, no, porque todos los meses presencial, todos los meses transmisión, en vivo, todas las clases se graban, se actualizan cada cuatro meses, desde la palma de tel celular, en nuestra aplicación 24 7, los 365 días del año, feedback todos los meses en Zoom, de 10 y media a 5 de la tarde, el último sábado de cada mes, o sea, no hay forma, la única manera de no aprender, es que ya seas demasiado flojo, y recuerda, recuerda que si eres un dinosaurio emprendedor, si eres un cavernícola emprendedor, te vas a extinguir, el sistema te va a absorber, si eres un ruletero, prepárate, porque ya su NAT viene de cacería, solamente el que tiene el conocimiento va a poder salir librado, recuerda, el conocimiento os hará libres, el conocimiento os hará libre, no libre financieramente, libre de problemas, vas a poder vivir tranquilo, así que señores, encantado de verlos el 9 de abril, ahí voy a estar con Pierina, con Alex Day, y con todos los invitados en Tarima, y contigo, y con todas las personas de provincias, al día siguiente almorzamos juntos, y yo les voy a hacer una consultoría toda la tarde, les voy a regalar 10 mil soles, 10 mil soles, que es lo que cuesta mi consultoría en cuatro horas, se los voy a dar totalmente gratis, con mucho cariño, para que esa experiencia, ese viaje, realmente valga la pena, y le saquen el IGB, y le saquen todos los impuestos, a esa experiencia que ustedes se van a llevar de aquí, y recuerden, si ya compran sus entradas, hasta el día de mañana, van a poder llevarse su Baby Bitcoin, y acceso a uno de los cursos en presencial, por todo un año, pero tienes 24 horas para comprar, así que ya saben, dale click al mensaje, que aparece debajo de este video, en la descripción de este video en YouTube, por si estás viendo este video en diferido.